Aprendí a crecer por la ciudad vacía Buscándome el pan de cada día El mundo me dolía por dentro Viajaba la noche hasta el silencio Mientras crecía, mientras crecía Fui habitante del barrio Tuve muchos amigos Entre Loria y Pavón Fui conocido Fui ladrón de propinas, cafetín Fue mi oficio de pie, chiquilín Y así seguía Y así seguía Y todos los días Y todos los días La gente laburaba Noche y día Todos los días Todos los días Y todos los días Y todos los días Los diarios publicaban Porquería Todos los días Todos los días Todos los días Trabajando la noche Fui por los bares Fui mirando el amor Amor De los señores Levantando la copa Se abrazaba Con la guita del pobre Se pagaba Y así vivía Decía Y así viví Y así Yo crecí La ciudad vacía Morfándome 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 el pan Pan, 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 pan De cada día Inquilino tristón De las orillas Acuné Bandoneón En mis rodillas Y así seguía Y así seguía Y todos los días Y todos los días La gente laburaba Noche y día Todos los días Todos los días Y todos los días Y todos los días Los diarios publicaban Porquerías Todos los días Todos los días Mientras crecía Así seguía Y así vivía Todos los días Y yo Comía casi todos los días Pero seguía Y aprendía Aunque dolía Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Y así seguía Y así seguía